De nuevo, y estamos de nuevo para hacer una hamburguesa, sí, una más, porque mira que sois pero pesaditos, con perdón y con todo el cariño, pero también el otro día haciendo un directo sabéis diciéndome, bueno, la de queso de cabra, bueno, ya sabéis que en McDonald's también tengo la signature queso de cabra y he pensado, bueno, pero ya he explicado cómo hacer la carne, cómo la hago yo, cuando hicimos la Big Mac ¿Qué puedo hacer también para que aparte de enseñaros tres, cuatro cosas para hacer esta hamburguesa de cabra podamos hacer algo diferente? ¿Cómo? El pan, el pan de brioche, que es lo que además lleva esta hamburguesa así que ir apuntando por qué vamos a hacer también hoy el pan de la hamburguesa os digo la receta y los ingredientes que necesitamos 500 gramos de harina, que tengo aquí y ya voy a poner por aquí 80 gramos de azúcar, por aquí lo voy a poner todo junto, vale 10 gramos de sal, bueno, por aquí y aquí me falta ya mantequilla, leche y levadura prensada sé que está complicado, si no tenéis levadura prensada, hacerla con levadura en polvo las candela serían 100 gramos de mantequilla, serían, si no recuerdo mal, que no lo recuerdo porque lo tengo aquí apuntado, lo tengo que confesar, 260 gramos de leche y 25 gramos de levadura prensada lo único que voy a hacer es meterla aquí, darle un poquito de candela ir añadiendo la leche y luego la mantequilla necesito una masa homogénea y hay una cosa vital y importante a la hora de hacer, ya no solo esta masa, sino mucha masa, la temperatura, sobre todo cuando iré a mantequilla, no puede superar los 25 o 30 grados por lo tanto, no le deis candela y os larguéis y dejéis a la masa aquí sola voy a poner eso por ahora y luego dejaré un poquito de leche con la levadura y añadiremos la levadura después de darle un primer reposo voy a ello 15 minutos lleva amasando, ya veis la pinta que tiene, bueno la habéis visto un poco antes ahora está perfecta, he diluido un poquito de leche, de la leche que teníamos con la levadura y voy a añadirla ahora y voy a dejar que se integre totalmente la sacaré de ahí, la meteré en este bol que tiene un poquito de aceite dejaré una primera fermentación de media hora sacaré, la volveré a bolear, la volveré a meter y dejaré otra media hora el proceso de fermentación es importantísimo si queremos un pan de ese tipo más soft, más alveolado así que atentos a los siguientes pasos ha pasado media hora y lo único que voy a hacer es lo siguiente saco por aquí si necesitáis un poquito de harina, cuán mejor pero lo que voy a hacer básicamente es darle la vuelta ponerle un pelín de harinita para que no se me pegue y otra media hora dentro de este recipiente bueno, después de esa media hora ya he sacado mi masa y la he dividido en dos la verdad que he hecho medio kilo de harina y aquí hay para bastantes piezas tanto que se me acaba de ocurrir una auténtica maldad pero creo que os va a gustar y que además va a ser algo que podéis hacer en familia pero eso será una sorpresa que voy a dejar para el final solo mirad esto que tengo aquí y luego lo sacaré mientras tanto con la otra parte voy a hacer bolas de aproximadamente 100 gramos 85-100 gramos, que va a ser nuestra masa para hacer nuestra signatura de queso de cabra así que voy a ir cortando, voy a ir pesando, iba a decir pesando, pensándose todo el rato voy a ir cortando, pensando otra vez a pesar, como digo, de esos 85-100 gramos aproximadamente depende de cómo usen la hamburguesa y voy a ir poniendo en bandeja de horno con un poquito de papel de taza a una temperatura de unos 35 grados yo hoy he sido consciente de que mi horno, lo mínimo que se puede poner es a 50 entonces, ¿qué es lo que he hecho para fermentar bien? lo he puesto a 50, nada, un ratito y lo acabo de apagar hace 5 minutos la verdad que mi horno sí que tiene un botoncito que te dice la temperatura interior que hay aunque esté apagado esperaré a que esté a 35 grados y la dejaré aproximadamente ahí dentro del horno a esa temperatura, una horita más y en cuanto sea una hora, la saco, os la enseño y horneamos, ¿vale? una hora más tarde, masa fermentada, mirad ahora lo ideal es tener un spray con agua, hacer un poquito para hidratar un pelín y poder pegar bien el sésamo no tengo spray, no soy perfecto, la verdad, pero bueno, me da cambia algo así, tengo un pincelito y lo que voy a hacer es con mucho cuidadito porque no se trata ni de poner mucho agua, ni de tocarlo mucho, es humedecer un pelín por arriba, ponerle el sésamo y lo tendré en el horno 200 grados 5 minutos Tengo mis brioches aquí una hamburguesa familiar por lo tanto, tengo aquí mis dos carnes que he aliñado exactamente igual y en la parte de la picaña exactamente igual que hice con la versión de la Big Mac que tenéis en mi Instagram Televisión y que ahí podéis ver como la hice y la receta y aquí tenemos la carne para la hamburguesa pequeña y la carne para la hamburguesa grande he pensado, oye, ya que hay que hacer el pan y que tiene su trabajo, hagámoslo en familia y ya que lo hacemos en familia, comámoslo en familia y así tenemos esta burger familiar y la burger individual, pues si en casa, por ejemplo, sois dos porque esto, por lo menos, es para cuatro personas salsa, vale, os voy a decir los ingredientes que lleva esta signature queso de cabra cebolla confitada, también os he hecho un favor, eso lo podéis comprar hecho, yo de hecho, esta en este caso la he comprado hecha y está buenísima, cebolla crujiente, igual, queso de cabra y la salsa, y la salsa es muy sencilla, ese tipo de salsa fresca también y además viene perfecto al queso de cabra tenemos por aquí un poquito de sour cream, una crema ácida tenemos por aquí mayonesa, mitad y mitad, mismas cantidades voy a ir mezclando bueno, posteriormente voy a meter un poquito de ajo en polvo ahí un poquitito por aquí sin miedo también, ya sabéis que utilizo mucho el ajo en polvo, me gusta cebollita fresca cortada, ese puntito de frescor, ese puntito de textura en la salsa es fundamental por aquí, y evidentemente, como no, otro toque más de frescura, que al final no deja de ser también una liliácea que es el cebollino bueno, mezclamos y tenemos aquí ya nuestra salsita de nuestra signature queso de cabra siguiente paso voy a ir marcando las hamburguesas, la pequeña y la grande no os vayáis ahí ya vamos, tengo aquí mis bolitas voy a echar primero la pequeña a abrazar así ligeramente voy a ponerle ahora un poquito de sal y de pimienta y voy a hacer el mismo proceso con la grande siguiente paso va a ser tostar nuestro pan en el mismo, o sea, la misma grasita que nos ha soltado la hamburguesa así que empezamos por el pequeñito así es después de tostar el pan, por los dos lados lo que voy a hacer es poner la base aquí voy a poner la hamburguesa, el queso de cabra y me lo voy a llevar al horno a gratinarlo me encanta cuando el queso gratine en ese caso ya después pondré un poquito de cebolla caramelizada de cebolla crujiente, lechuga y nuestra salsa de sour cream y ya casi lo tendremos estoy emocionado, eh, de verdad, vaya pinta además me encanta un poco cuando el queso coge este color, se gratina ahora hay que ir de prisa, eh, porque a mí esta hamburguesa me gusta comérmela bien calentita primero, un poquito de cebolla dulce así da igual que sea la familiar o que sea la individual cebollita dulce que nos viene genial ese contraste del queso que yo creo que además es básicamente lo que más emociona en esa hamburguesa que tiene además mucho fan, eh, por eso hoy la estoy haciendo un poquito de cebolla crujiente, que esta no la llevo la real, pero la que yo estoy haciendo aquí que es una versión de la que hago en McDonald's de la Signature, no la lleva bueno, sí, un poquito de verde haré yo en este caso aquí un poquito de lechuguita por aquí y una más grandecita por acá y luego encima de la lechuguita, si vamos a poner para que se amolde bien la lechuga nos vamos con nuestro sour cream dios, que hambre, bueno, que pintaza, eh, ya sea la individual o sea la familiar aquí tenéis la Signature de queso de cabra bueno, 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 bueno yo de verdad lo digo de corazón, eh os animo a que hagáis el pan os animo a que cocineis en casa toda la familia que sois cuatro irse a por la hamburguesa familiar que sois menos a por la pequeña pues aquí tenéis esta maravillosa Signature de queso de cabra un besito y a disfrutarlo